Hay malas noticias sobre la economía del país. 6 millones de casas serán embarcadas en el estado. Un 64% ha aumentado las demandas por divorcio. El desempleo aumentó en general. 8,2 más muertes por cáncer en los españoles. Las cifras récordes de deportaciones. De la zona de esta mega tormenta están ni obligadas a suspenderlos. Un intenso terremoto de magnitud 7.4. Madres indocumentados que pierden la custodia de sus hijos. Malas noticias. Malas noticias. Es que hay crisis que golpean, no solo en la billetera, sino en nuestro corazón. Y olvidamos lo pasado que él jamás nos ha dejado y que hasta hoy llegó su amor. Él no va a olvidar lo prometido. Él no va a quedarse ahí dormido. Mientras ve que estamos mal, solo tenemos que esperar. Y creer con mucha fe que él algo hará y ponernos de pie. No voy a dejar que nadie robe mis sueños. Yo voy a luchar y voy a construir de nuevo. No voy a intentar y voy a comenzar una vez más. Será tal vez que la esperanza se cansó de estar en casa y se marchó sin avisar. De testigo está la luna, que no hay lágrima ninguna que me quede por llorar. Pero él no va a olvidar lo prometido. Él no va a quedarse ahí dormido. Mientras ve que estamos mal, solo tenemos que esperar. Y creer con mucha fe que él algo hará y ponernos de pie. No voy a dejar que nadie robe mis sueños. Yo voy a luchar y voy a comenzar una vez más. Pues él ha prometido estar conmigo hasta el final. Y sé que me levantará esta batalla entre Dios y se pelea con la fe. No voy a dejar que nadie robe mis sueños. Yo voy a intentar que nadie robe mis sueños. Lo voy a intentar y voy a comenzar una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. La vez más. ¡Gracias por ver el video!